Hola 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 Papi Por eso tengo dos tortas Feliz cumpleaños Moooo Dejame salir Dejame con mi papá Dejame con mi papá Dejame con mi papá Caraca ¡Magallanes se va para el baño! Estamos regalando carnet, por si acaso. ¡Ay, ya! Y por regalar un carnet, un pasaje y vuelta acurazado. ¿Quieres o no? Yo sí. Perdón, perdón, mi amor, perdón. No mentira, veamos. No, ahora quieres magallanero. ¿Tú las caratitas? No, es que sí. Yo le pregunté a ella. ¡Regina! 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 ¡Cuida, señora Rosy! La caratita, ¿cómo da los carayos? ¡Ay, cariño, cariño! No, por eso yo no quiero descarañar. Yo no fui, yo no puse. Ahí ya tienes. Victoria, un montón. ¿Y esta panza de quién es? ¿Esta panza de quién es? ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¿Este? No, el primer y segundo más. ¿En su caso? No, no. ¡Mamá! ¡Pobre de estar! ¡Cancelita! ¡Cancelita! ¡Estoy tranquila! ¡Cancelita! ¡Cancelita! ¿Y a partir de cuando uno puede...? ¡Seis! ¿Ya está? Me ha cumplido el 17 en el 17 en el 17 en el 19 de mayo? ¿No puede nada? ¡No puede nada! ¡No! ¿No sé, pero dónde querés? ¿Tú tienes 15? ¿Cómo llega tu cobre? ¡En mí! ¡Ah, pero seguro que me pide que es la mano del carro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te lloras? ¡Hola, Sofía! ¡Ábrete! ¡Miren eso! Aquí vemos a mi mamá haciendo las cosas de la casa ¡Ay, creo que primero! ¡Sofía! ¡Miren! ¡Aquí vemos a los matos de la casa hablando! ¡Victoria! ¡Aquí vemos el berrinche de Victoria! ¡Y ponemos a Victoria en el acercamiento de la cámara! ¡Hola! ¡Ya, ya no la volvés! ¡Quita con los dientes tirados! ¡De gato! ¡Y aquí vemos al angelito de la casa! ¡Ay, quítate! ¡Aquí vemos a Victoria escondiéndose! ¡Concha! ¡Ya va! ¡Estamos debajo del mar! ¡Aquí vemos al sol que con burbujas de bebé! ¡Aquí vemos! 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 ¡Ay, la puso! ¡Vamos a la cocina! ¡Donde nunca se ve lo que pase un cumple año! ¡Estamos viendo! ¡Aquí vemos! ¡Ay, la puso! ¡De la casa! ¡Las cachifas de la casa! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sabes que pesadita? Sensativa.